Cuidado porque la depresión está afectando también a niños y adolescentes en edad escolar y más a niñas que a niños. Según el Ministerio de Salud, entre 2015 y 2016 fueron atendidos por depresión más de 9.300 jóvenes de 15 a 19 años y más de 5.800 niños de 10 a 14 años. Las razones de la depresión podrían encontrarse en las dificultades económicas, eventos estresantes, matoneo en la escuela o violencia. Como padres ponga cuidado si sus hijos presentan bajo rendimiento escolar, problemas de convivencia o baja productividad laboral si ya trabajan. Converse siempre con sus hijos, fomente en ellos estilos de vida saludable y ayúdelos a prevenir el consumo de cigarrillo, alcohol o drogas. Si percibe en ellos eventos de depresión, llévelos a un profesional y avise en el colegio para que todos pongan cuidado, útil y rápido para tomar mejores decisiones.